Ya nos hemos escuchado la palabra de Dios, estamos ya en el domingo 24 del tiempo ordinario y venimos reflexionando el Evangelio de Marcos, donde Jesús ya en semanas pasadas hemos escuchado que ha realizado diferentes prodigios, obras maravillosas, milagros, curaciones, sanaciones y entonces a su vez va enseñando, instruyéndoles para que puedan abrir su mente y su corazón a la buena noticia de la salvación y como consecuencia pues venga la adhesión personal y la confianza plena en Él. Pero a este punto, la semana pasada ya hemos escuchado la curación del sordo mudo, entonces a este punto Jesús hace como un alto, estando con sus discípulos en camino, está un poco en el norte, cesarea de Filipo, nos dice el Evangelio, pues quiere hacer, podríamos decir como un sondeo de opinión en principio, ¿no? O sea, les dice la pregunta, a ver, ustedes que han visto, han escuchado ya, a ver, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿no? Jesús. Una primera pregunta que relativamente es fácil de responder, porque es nada más que dar referencia, a ver, ¿qué dicen los fariseos, qué dicen los samaritanos, qué dicen referencia de otras personas, que no es para nada complicado, pero la comprensión de los testigos de las obras que Jesús había iniciado y sus enseñanzas todavía no se había abierto su mente y su corazón y llegaba todavía lejos a lo que era de realmente la persona de Jesús. Y por eso las referencias que dan es a mucho que puede ser, pues, Juan el Bautista, o sea, aquel que va, está preparando el camino al Mesías que vendrá, todavía ni se dan cuenta que el Mesías ya ha venido, a muchos será aquel que está preparando. O, a su vez, dicen también, puede ser Elías, una herencia importante, con un celo extraordinario por Dios, que se pone muy fuerte contra los falsos profetas, bueno, y como consecuencia sufre persecución, pero muy elocuente con aquello que él anuncia como mensajero de Dios. Ese puede ser Elías o, en su caso, puede ser también un profeta. En todo caso, aquí hay una referencia, ¿no? Es alguien que ha sido enviado, es alguien que anuncia un mensaje, es alguien que es el mensajero de Dios. Llegan hasta ahí, la opinión, el soldeo de opinión, podríamos decir, que es lo que la gente dice que es Jesús. Que para nosotros también sería fácil, cuando nos preguntan qué es Jesús, está ahí en Wikipedia, que se llama, y los medios informáticos, los libros, la Sagrada Escritura, que podemos responder también nosotros, ¿no? ¿Quién es Jesús? Pero es una respuesta, podríamos decir, que no nos compromete, pero que no tiene que ver con la experiencia personal. Pero Jesús no se contenta con esas referencias que no llegan a lo esencial. Y por eso lanza una segunda pregunta, que es más directa hacia ellos, que tiene que ver ya no con referencias, sino con una experiencia personal. Y por eso les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? O sea, aquí hay una respuesta comprometedora, personal, digamos así, pero como base y fundamento está aquello que ellos han visto y han oído, han visto los milagros que han realizado. Son testigos personales de las enseñanzas que han venido dando las parábolas, por ejemplo. Todo. Ellos ya tienen toda esa enseñanza en el trasfondo de sus corazones. Sin embargo, pues es Pedro quien preside en la fe al colegio apostólico, que toma la palabra y da una respuesta acertada, correcta, ¿no? Que Jesús es, tú eres el Mesías, le dicen, ¿no? Es el Cristo, el ungido, ¿no? El consagrado por Dios. Entonces, la respuesta está correcta. Hasta ahí vamos bien, digamos, ¿no? Que ellos tendrían que estar contentos, Jesús, porque ha respondido correctamente a la pregunta, ¿no? Y, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, capta Jesús que todavía en el concepto de Mesías está, podríamos decir, una figura de un Mesías triunfalista, que viene a establecer un reino, pero desde el poder y la autoridad y con dominio. Entonces, está todavía tergiversada y hay que acrisolar, hay que purificar esta fe. Y por eso Jesús dice, ¿cuál es la implicación o la consecuencia de la profesión de la fe? Que no es solamente de palabra, sino que tiene que ver con un compromiso personal. Y por eso dice, ¿cuál será su misión? No es esa figura del Mesías triunfalista, sino lo que nos dice en la primera lectura, ese siervo sufriente, ese Mesías que tenía que sufrir, tenía que padecer la cruz, tenía que morir. Entonces, es rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, condenado a muerte y después resucitar al tercer día. Y entonces, aquí todavía los discípulos, pues seguramente más desconcertados, porque imagínense, están esperando, digamos, que Jesús tenga poder y de ahí tener un lugar, digamos, de influencia y gozar de comodidad del poder. Y para, en su mente, podríamos decir, estaría en Pedro y los apóstoles, que nadie sigue a un fracasado. Porque el que Jesús sea condenado, sea matado, pues es un fracasado, sería considerado así. Nadie sigue a uno que va a morir, sabe que le van a matar. ¿Para qué? Aquí ya terminó todo. Hay como un desencanto, digamos, ¿no? Entonces, ahí está, entonces, el desafío que lo que Jesús lanza es que tiene que purificarse esa fe. Pero ante este anuncio de la pasión, hay una interpretación que hace Pedro. Pues toma la palabra nuevamente, él lo lleva, digamos, lo reprendió. Lo lleva a un lugar aparte y lo reprendió, nos dice la palabra. Con buena intención y seguramente con buena fe, y dónde estamos nosotros, te vamos a defender, no te va a suceder, cómo te van a matar, imposible, no puede ser. Pero Jesús está viendo que piensa como los hombres, no como Dios. Porque Dios tiene un plan, es un proyecto de salvación a través de su Hijo. Y su Hijo va a llevar a plenitud su misión a través del sufrimiento, de la muerte, ¿no? Y entonces, para triunfar sobre el pecado y sobre la muerte, para vencerlo. Y por eso, Jesús no está contento con esta interacción de Pedro. Podríamos decir que es inoportuno, porque no entiende. Porque quiere eludir, digamos así, la cruz. Y no hay salvación sin cruz. Y por eso, lo reprendió. Por eso le dice, retírate. ¿Qué actitud ha tomado Pedro? Pedro ha tomado como si fuera, podríamos decir, el maestro. Es decir, se ha puesto delante de Jesús. Y Jesús le dice, por eso, retírate. Ponte detrás, ponte en tu lugar. Como discípulo. No me vas a decir tú. No vas a decir tú cómo va a actuar Dios. Así quiere actuar Dios. De esta manera, quiere salvar a la humanidad. Y tú no te vas a oponer. Por lo tanto, ponte en actitud de discípulo. Y tienes que saber escuchar. Y tienes que saber obedecer. Y por eso le dice que sus pensamientos no son como los de Dios, que tiene ese proyecto, sino como los de los hombres. Por lo tanto, lo de los hombres está viendo, digamos así, como una oportunidad para tener un lugar privilegiado. Un mesianismo triunfalista. No, es un mesianismo, pero con la característica del siervo sufriente que nos presenta el profeta Isaías en la primera lectura. Pero no se queda ahí Jesús cuando hace esa reprensión a Pedro, que prácticamente se pone en el lugar del tentador, del Satanás, del diablo. Pedro es aquel que no quiere escuchar, no quiere obedecer, es aquel que quiere ponerse delante de Jesús, en el lugar de Dios, ¿no? Y no nos corresponde tomar esta actitud como Jesús lo reprende a Pedro. Tiene que ponerse en la actitud de discípulo. El discípulo escucha, el discípulo obedece, pero la implicación y la consecuencia del seguimiento de Cristo necesariamente es el sufrimiento, es la muerte, es la cruz. Podríamos decir, Jesús marca el destino. Una vez que se revela su identidad, que es el Mesías, que es el Cristo, que es el Salvador, que está correcto, pues Jesús aclara que ese mesianismo, ¿no?, como tiene que cumplir su misión, su destino, podríamos decir, a través de su pasión. Es el anuncio de la pasión, de la muerte, para llegar a la resurrección. Y como consecuencia, después Jesús dirá estas palabras. Una vez que le ha reprendido a Pedro, le dice, el que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del seguimiento de Cristo? Es nosotros poder también cargar con nuestra propia cruz, ¿no?, para poder seguir a Jesús. O sea, no se puede seguir a Jesús y eludir la cruz, eludir la pasión o el sufrimiento, como de hecho han corrido esa suerte todos los apóstoles, menos Juan. Entonces, todos han sido martirizados y el testimonio es lo que está pidiendo Jesús y el testimonio llevado al extremo es el martirio, es derramar la sangre por la causa de Cristo, ¿no? Y por eso, eso significa que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará, como dice Jesús al final del Evangelio que hemos escuchado. Y entonces, aquí quiere también Jesús depurar nosotros la fe y también la imagen de Dios que tenemos, la imagen de Jesús que tenemos en nuestro corazón. Y además de eso, estas dos lecturas nos ayudan a entender que no basta profesar con la palabra, como dice Pedro, sino hay que seguirlo, cargarlo con la cruz, como Él lo dice en el Evangelio, como Jesús lo dice en el Evangelio. Ahora bien, ese Mesías es el siervo sufriente. O sea, ¿cuál es el camino de la salvación? Es el camino de la humillación, es el camino del servicio. Y el servicio llevado al extremo por parte de Jesús es justamente dar su vida en la cruz, en rescate por muchos. Y por eso, esa actitud dócil que se deja insultar, que se deja golpear, que se deja crucificar al final hasta que le quitan la vida en la cruz. Pero hay de fondo, en el siervo sufriente, como en la persona de Jesús, por eso la iglesia siempre ha interpretado como una prefiguración de la pasión de Cristo, el pasaje del profeta Isaías. Entonces, hay una actitud de confianza plena en medio del desconcierto, de la confusión, de la violencia, del sufrimiento y de la muerte. Dice el siervo sufriente, el Señor viene en mi ayuda. Sé muy bien que no seré defraudado. Jesús sabía que con la muerte triunfaría sobre la muerte, triunfaría sobre el pecado. Porque como ha anunciado en el Evangelio de Marcos y en los otros evangelios, que después de morirse, de ser sepultado, y luego al tercer día, resucitará. Pero viene de esta confianza plena, puesta en Dios. En la vida, a nosotros también, que hemos sido configurados con Cristo como sacerdote, profeta y rey, la implicación y la consecuencia del seguimiento de Cristo es justamente participar de su pasión, en los sufrimientos de esta vida. Lo que significa, pues no es fácil vivir con coherencia nuestra fe cristiana y católica. Y no basta nosotros profesar nuestra fe rezando el credo. Tenemos que profesar con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Y aquí viene la consecuencia, para terminar, del apóstol Santiago. Santiago está diciendo, a ver, seguimiento de Cristo, fe. ¿Dónde se sabe que es auténtico? Se sabe que es auténtico cuando tiene como consecuencia las obras. Por lo tanto, hay una coherencia entre fe y vida, vida y fe. Y se anuncia, no solamente con la palabra. Es decir, se muestra la fe, no solamente con la palabra, sino se muestra la fe, se demuestra con las obras. Y las obras de caridad y las obras de misericordia. Por lo tanto, pedimos a Dios esa gracia. Que nosotros también, como cristianos, como católicos, no seamos solamente cristianos de nombre o de palabra. No bastan las buenas intenciones, como vemos en el Evangelio. A Pedro, que tenía buena intención. Sin embargo, tenía que cargar con la cruz también él. Tenía que morir. De hecho, así ha sido. Ha muerto también, por la causa de Cristo. Pedro ha profesado su fe. No solamente con su palabra, sino también con su propia vida. Y por eso, aquí no podemos, digamos así, quedarnos simplemente dando un buen augurio a quienes están en la desgracia, en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad. Sí podemos y tenemos que rezar por las personas que nos necesitan. Pero además, hagamos algo que está a nuestro alcance. Y de esta manera, nuestra fe no se quedará simplemente como algo abstracto y teórico, sino que demostrará cuáles, con las obras, demostraremos qué es lo que nosotros creemos. Como dice Santiago, muéstrame tu fe. Sin obras no podemos. Sin obras la fe no se sostiene. Pero tampoco podemos decir solamente obras y no fe. O sea, es el otro extremo que Santiago pone en claro. No es solamente obras y no tener la confianza plena puesta en Dios, como en la primera lectura nos pide. Y Jesús, de hecho, así lo ha hecho en el escenario de su pasión. Por lo tanto, le pedimos esa gracia, esta doble dimensión que integra la vida cristiana. Por una parte, la fe que se convierte en una actitud de confianza plena en Dios. Pero por otra parte, también las obras que están animadas por una fe. De manera que lo que hagamos como caridad, pues no sea mera filantropía por amor al ser humano o al pobre por ser pobre. Sino como consecuencia de nuestro amor a Dios, viene la consecuencia del amor al prójimo. Porque amamos a Dios, entonces amamos también al prójimo. Y eso es lo que mueve nuestro corazón y eso es lo que no tiene precio. Porque desde la fe se pueden hacer actos heroicos, como Jesús ha dado su vida en la cruz. Como tantos santos que han renunciado a todo y se han entregado plenamente. Un ejemplito nomás tenemos de esta fe y obras, como decíamos. Pues a Santa Teresa de Calcuta le preguntaron en un viaje a un artista importante de lo que hacía en India. Servía a los mendigos, a los moribundos. Y han ido, han hecho un reportaje, todo eso. Y al final al regreso, en el viaje le preguntan a Madre Teresa, ¿y por qué haces todo eso? Yo no haría eso, ni aunque me paguen unos 5 millones de dólares. No haría, decía. Y Santa Teresa de Calcuta le dijo, yo tampoco lo haría por 5 millones. Lo hago solamente por Cristo, por Dios. Si no, no sería posible, porque en ellos está Cristo, pobre y crucificado. Y ahí se encarna la fe y no queda en lo abstracto.